Y nos vamos a Australia que ha dado la bienvenida a su nuevo vice primer ministro Michael McCormack quien ha asumido el cargo después de ser seleccionado como el líder del partido nacional del país El político de 53 años ha sido parte del parlamento desde 2010 y ha ocupado los cargos de ministro de defensa y ministro de asuntos de veteranos Así McCormack reemplaza a Barnaby Joyce quien se vio forzado a renunciar la semana pasada en medio de un escándalo de relaciones extramatrimoniales El primer ministro del país, Malcolm Turbull, manifestó su apoyo a la victoria de McCormack